Hola mis amigos de YouTube, sé que los tenía muy olvidados pero el día de hoy les traigo una clase Sasa que se van a morir porque les voy a enseñar a hacer estos moños que los utilizamos nosotros para el estado de Yucatán, también se utilizan en Campeche y bueno te explico rápidamente, este moño normalmente en esta parte trae un gajo más a este le agregamos un prendedor como este y este pues el prendedor es como este que tenemos aquí este lo tengo con orilla blanca, vamos a desprenderlo, lo primero que tenemos que hacer es prepararlo ya que este broche no nos va a dar la amplitud necesaria para que pueda entrar toda la cantidad de material que se ocupa para hacer el moño, entonces para eso le vamos a quitar este ganchito que tiene aquí, ves, eso lo vamos a quitar y nos va a dejar esta pieza completa, la vamos a abrir y vamos a extenderla primero que nada, ahí la vamos a aplastar, ahí, una de las puntas también la vamos a aplanar, aquí, bien, ahora ya que lo tenemos plano y de la otra el ganchito, vamos a ir acá al prendedor en la parte de atrás, tiene los ojillos donde estaba este broche y vamos aquí a engarzar, vamos a hacer un dobladito aquí, ahí, y de este lado también lo vamos a doblar, aquí, y lo vamos a llevar al centro, de esta manera, aquí, nos va a quedar de esta manera, para que vamos a doblar un poquito, a curvearlo, hasta que quede de esta forma, estamos, aquí va a entrar todo el material del moño para poder realizarlo, estamos, bien, bien, ahora, este, normalmente estos, estos moños utilizan este tipo de listón, que es el más ancho que se puede encontrar, miden, para no fallarles, mide 7 centímetros, si, entonces fíjate que si sea de este, del más ancho, de 7 centímetros, y normalmente es lo único que se utiliza, sale, yo, la verdad, ocupo otro tipo de material también, que es este, que es un material, normalmente usado en navidad, que trae por la orilla, un alambrito, esto me va a ayudar, y me va a permitir, que mi moño, este, se puede esponjar, al momento de, este, un poco antes de bailar, pues ya podemos esponjar nuestro moño, para que quede, este, bien formadito, así como vieron el azul, así queda, si ustedes se fijan, no se le alcanza a distinguir, a simple vista, el material este, debemos de tener dos metros de este material, la verdad es que, este, no encontré suficiente, así que voy a ocupar, nada más metro y medio, de este, bueno, quiero enseñarte aquí, aquí está el truco, mira, ahí se alcanza a percibir claramente, el material este de que te digo, pero cuando tú lo ves de frente, el material no se nota, y ese es el truco, estamos, para que tú lo puedas hacer, ya en, lo puedas hacer ya en, tu casa, la verdad, si compras dos metros del de alambre, es mucho mejor, entonces vamos a ocupar el listón, y vamos a ocupar, también, este, dos metros, para que salga tal cual este, son dos metros, exactamente, sale, entonces vamos a cortar aquí, dos metros, vamos a sellar las orillas, de nuestro listón, con mucho cuidado, con esto sellamos, para que no se vaya, a deshilachar, ahí está, bien, ahora, después de tener ya el listón, nuestro material, este de navidad, aquí está, aquí está, estamos, yo, la verdad, ya tengo, por aquí, una medida, de todos, y cada uno de los gajos, como deben de quedar, te lo voy a mostrar, es esta tabla, aquí vienen marcados, este, todos los, las medidas, de listón, o las tiradas, de listón, que se ocupan, la primera tirada, es aquí, a la primera marca, son, 13 centímetros, si, esta, vamos a eliminarla, esta no vale, esta no vale, la primera marca, luego nos vamos a la segunda marca, que es de, 19 centímetros, esta tampoco vale, y por último, ahí fue donde estuve haciendo las pruebas, y por último, la última marca es de, 25 centímetros, estamos, entonces, con todas estas marcas, nos vamos a ayudar, para que, nuestro moño, perdón, es decir, para que todos los moños, que vayan a hacer en tu grupo, queden de la misma medida, si, entonces, vamos a utilizar también, aparte del listón, aparte de, el, del listón de navidad, vamos a utilizar, una horquilla, una horquilla, con las que normalmente, este, peinan a las chicas, vamos a utilizar también, esto, que es una horquilla, estamos, bien, fíjate bien, entonces, normalmente, estos listones, traen una parte sedosa, y otra parte áspera, la parte áspera, la vamos a dejar por debajo, estamos, y vamos a medir nuestra primera tirada o lazada, es decir, desde aquí, tomando en cuenta también, que al inicio, vamos a dejar cierta cantidad de listón, para poder sujetar bien, nuestro, nuestra horquilla, o nuestro moño, agarramos hasta la primera tirada, y los empatamos, así, de esta manera, una vez empatados, vamos a tomar nuestra horquilla, la vamos a pasar por aquí, por enfrente y por atrás, dejando el centro, y vamos a plizar, toda esta parte, estamos, y finalmente, vamos a tratar de voltear nuestra horquilla, para que el centro quede, hacia enfrente, si, ahí está, tratamos de acomodar también, el listón, navideño, por la parte de atrás, estamos, y así queda, nuestra primera lazada, ahí está, la primera lazada, estamos, tomamos, tomamos de medida, nuevamente aquí, la primera, y vamos a girar el listón, vamos a irlo, metiendo en la horquilla, y una vez que esté acomodado todo, vamos a darle vuelta al listón, estamos, aquí está, y tratamos de esponjar un poco, para ir viendo como va quedando, recuerda, recuerda que tenemos que esconder, este alambre, lo tenemos que esconder por dentro, si, y así queda entonces, nuestras primeras dos lazadas, luego, aquí viene el detalle, vamos a irnos hasta la segunda marca, que ya tenemos, y desde el cero, vamos a marcar una vuelta, completa, completa, aquí la tenemos, no la vamos a meter aún en la horquilla, vamos a procurar hacer la segunda lazada, también del otro lado, las empatamos, y una vez empatadas, ahora sí, vamos a meter las puntas a la horquilla, las dos lazadas siguientes, ahí está, estamos, recuerda que esto es de ir acomodando siempre, para que quede, entonces, ustedes me imagino que han visto moños de estos yucatecos, o de campeche, que traen normalmente una, 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 y se hace una infinita e interminable sección de un solo gajo, aquí vamos a ir acomodando ya, para que nos vayan a quedar, dos gajos, en la segunda, en el segundo nivel, si, entonces, ya acomodamos, el primer nivel es este, en el segundo y tercer nivel, vamos a tener, dos gajos de cada lado, estamos, y vamos a volver a hacer lo mismo, de este lado, ya no medimos en la tabla, ya lo tenemos aquí, la medida, completa, la acomodamos, y la vamos metiendo a nuestra horquilla, si, recuerda que siempre tenemos que ir plizando, y aquí nos van a quedar ya los dos gajos del mismo tamaño, entonces, ya si te fijas, tenemos un gajo pequeño al centro, y dos gajos un poquito más grandes, nos vamos ahora de este lado, si, si te fijas, me quedó el alambre, o el listón del lado contrario, así tal cual está, lo puedes voltear, la verdad, yo este, ya no lo volteo, así como está, hago mejor el siguiente movimiento, así enfrente, te fijas, para meter entonces aquí, nuestra siguiente lazada, de esta manera, y aquí, si te fijas, ya no, ya no se ve la parte de atrás, puesto que acomodamos la lazada por atrás, ahora bien, aquí nos alcanzamos a percibir, la parte de enfrente del listón, para seguir, vamos a girarlo, para que nos quede de espalda, esta lazada, y vamos a cambiar también, el agarre, es decir, lo hemos mantenido de esta manera, vamos a cambiarlo, vamos a girarlo, para que nos sea más fácil hacer la siguiente lazada, si recuerdas el segundo nivel, las primeras dos lazadas, que fueron estas de este lado, las hicimos juntas, si, y lo mismo vamos a hacer de este lado, entonces nos vamos hasta la marca número 3, acomodamos aquí, la marca 3, acomodamos la primera lazada, todavía sin plizar y sin acomodar, volvemos a acomodar, la marca número 3, hasta la lazada, y aquí, ya que tenemos las dos lazadas juntas, ahora si las metemos, a la horquilla, tomando en cuenta, y si recuerdas, que son cuatro gajos, o dos gajos de cada lado, vas a ir ya acomodando, desde este punto, para que este gajo quede hacia un lado, es decir, no lo vayas a dejar al centro, ¿sale? y este de este lado, también tiene que quedar, ahí cargado, hacia uno de los lados, con esto ya nosotros, desde el inicio, estamos acomodando todos nuestros gajos, para que queden, como deben de ir, ¿si? después, tomamos la medida, y hacemos, la última lazada, estamos de cada lado, entonces, vamos aquí, y vamos con, la última lazada, del lado izquierdo, y la última lazada, del lado derecho, estamos, entonces, ya tenemos aquí, la última lazada, y, lo plizamos todo, y, lo acomodamos, este acomodado, el ligera, ligerito, checamos, que, todos, nuestros, gajos, estén al mismo nivel, y ahora, si viene, la decoración, si, si tuvieras metido, el primer gajo aquí, que normalmente, es de la misma medida, de, la primera lazada, lo metes por el centro, y lo dejas aquí, y ya, únicamente, lo que, te restaría, sería, agarrar esta horquilla, con las pinzas, y hacerles, nudo, en este caso, como yo estoy utilizando, este, prendedor, lo vamos a colocar, sobre, los primeros, dos gajos, luego, nos vamos a ir, por detrás, cuidando, que pasen, por un costado, de la horquilla, que estamos utilizando, y luego, por, el prendedor, ahí, una vez, que tengo, el prendedor, acomodado, vamos a retirar, ya, ahora, si, nuestra horquilla, que estábamos utilizando, para hacer este moño, y, todavía, sin apretar, vamos a darle, una acomodada, extra, a nuestro moño, aquí está, para ver, y cerciorarnos, que quede, de la mejor manera, ahí, ahí, están los gajos, de un lado, del otro, lo más fabuloso, de todo esto, es que, aunque se aplaste, el moño, ya no vamos a necesitar, meterle, spray, ni coca, con azúcar, ni nada, 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 para que esponje, únicamente, vamos a ir, al centro, de cada gajo, y vamos a encontrarnos, con este alambre, navideño, que nos va a permitir, esponjar, inmediatamente, nuestro material, material, entonces, vamos a buscar, mira, por ejemplo, aquí, que todo este alambre, se esconda, desde el inicio, estamos, desde el inicio, nosotros, tenemos que ir, ocultando, todo eso, todo ese alambrito, para que no se vea, al momento de, este, montar, nuestro tocado, ahí está, lo cubrimos, lo más que se pueda, y entonces, ahora si, vamos al prendedor, apretamos, todo lo que podamos, doblamos, el alambre, este, que acomodamos, al inicio, y, simple y sencillamente, lo, vamos a meter, por aquí, vamos a acomodar, esto, para que quede, ya, engarzado, ahí está, abrochado, totalmente, y nos queda, entonces, nuestro moño, estilo yucateco, listísimo, para montar, en, nuestro, tocado, yo espero, que les haya gustado, muchachos, y, pues que les sirva, a ustedes, así que, aquí está el truco, y, yo espero que les haya gustado, nos vemos pronto, en, cositas de danza, por aquí, en mi canal, bye,